Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado La Margarita, que tiene 20 hectáreas de extensión. Hay gallinas ponedoras, en este momento se están comiendo aquí el maíz. Son alrededor de 20 gallinas, aquí son amigables con el medio ambiente. Tened en cuenta la crisis por el COVID-19, están realizando sus fertilizantes orgánicos. En el siguiente informe desde el departamento de Cundinamarca les contaremos la historia de un productor de peces que dice que no necesita sistemas eléctricos ni mecánicos para oxigenar sus estanques donde cría la tilapia. ¿Cuál es la estrategia que está implementando? Ya se las contamos. Además, también les explicaremos cuáles son las razones por las cuales se genera el estrés en las aves, específicamente las gallinas y cuáles son las afectaciones que esto genera. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Mientras la mayoría de piscicultores invierten motobombas, paletas, hidroflow o cualquier otro sistema mecánico, eléctrico o incluso caída natural del agua para recircular el líquido y evitar que este se caliente, evapore o disminuya su concentración de oxígeno, el médico veterinario Alejandro Osorio asegura haber encontrado en este dispositivo llamado Venturi la fórmula práctica y económica para mantener la acidez y el nivel de saturación de oxígeno que demandan sus peces. La alternativa que tenemos aquí es utilizar una tecnología muy básica que se basa en un principio de física, que es el efecto Venturi. Aquí dentro del lago tenemos tres dispositivos que se compran comercialmente, se pueden conseguir en cualquier casa comercial de sistemas de riego. Lo que hace es que cuando el agua entra genera una corriente que cuando pasa por un sitio estrecho genera un vacío y este vacío nos genera un efecto de succión que en este caso al estar sobre la superficie succiona el aire, el aire trae un porcentaje de oxígeno y lo mezcla con el agua, entonces el agua sale enriquecida con oxígeno y nos permite no depender de una fuente eléctrica continua porque su efecto es un efecto cinético, un efecto físico y funciona las 24 horas. Y entre más oxígeno tengamos, pues los animales van a estar más confortables y eso nos va a hacer que ellos consuman más alimento y por lo tanto tengan una ganancia diaria de peso mayor. Este estanque ubicado en la finca El Porvenir, municipio de La Palma, Cundinamarca, tiene una profundidad de 50 centímetros, fue construido cerca de un nacimiento del que se surte y donde la textura del suelo es mayormente arcillosa, lo que representa una oportunidad para mantener las condiciones necesarias del agua. El Venturi puede comprarse en los almacenes agrícolas o incluso ser fabricado a partir de tubos de PVC. Más o menos con unos 6 mil, 8 mil pesos se construye este pequeño modelo de media pulgada. Los Venturis comercialmente se consiguen más o menos desde 40 a 60 mil pesos de media pulgada e incluso hasta importados que van de 100 a 200 mil pesos. Se utilizan en la industria del riego para mezclar abonos o fertilizantes y lo que hacemos acá es adaptarlo de forma inversa, no para que succione un líquido sino para que succione aire. Se necesitan una T, se necesitan unas uniones y lo que hace uno es un sistema, hay varias alternativas, se consiguen uniones de PVC y uniones PVC para manguera, para tubo y para manguera y lo que se busca es hacer que se reduzca el flujo que entra y al reducir el flujo entonces genera el efecto de succión. Alejandro asegura oxigenar bajo el sistema Venturi el agua necesaria para 2 mil peces entre tilapia roja y cachama y sueña con aumentar la profundidad del estanque para cebar por lo menos unos 12 mil alevinos. El efecto que se busca es que las burbujas sean muy pequeñas y el Venturi lo podemos calibrar o ajustar dependiendo del caudal. Se debe quedar con un corte en sesgo enfrentado para que no se devuelva por acá el agua, básicamente queda en esta posición ubicada y aquí por la manguera de admisión. La dejamos en la superficie, conectamos la manguera de admisión y la manguera de admisión cuando pase, pasa por este estrechamiento que se le generó acá a la T y al salir entonces va a generar un efecto de succión, si esta manguera está por fuera del agua va a generar que se succione aire y el aire se va a mezclar con el agua y va a saturarnos, es decir, aumentarnos la concentración de oxígeno dentro del agua. Porque lo que buscamos también con este sistema es que este sistema genere una burbuja de un tamaño muy pequeño, no es como algunas personas creen que es inyectarlo y que salgan muchísimas burbujas, porque al existir una burbuja de un tamaño muy grande la burbuja sale rápidamente y explota sobre la superficie y no hacemos sino agitar el agua. Si se produce una burbuja muy pequeña, esa burbuja cuando hace su recorrido hacia la superficie eclosiona, explota y integra el oxígeno dentro del agua. No oxigenar los estanques tendría consecuencias realmente preocupantes en la explotación. Podrían crecer, por ejemplo, hongos, algún tipo de bacterias que crezcan o sean más favorables de crecer en medios bajos de oxígeno. Los animales que se mueren, entonces al morirse se descomponen y esa descomposición disminuye más el oxígeno, pero también genera fuentes de bacterias para los demás peces dentro del estanque. La falta de oxigenación en el agua genera estrés en los peces, disminuye su inmunidad, genera mortalidad y afecta la ganancia diaria de peso, puesto que ellos merman el consumo de alimento. El estrés es denominado comúnmente como un efecto fisiológico que afecta principalmente la salud y rendimiento de las aves de postura. Se presenta cuando los animales gastan más energía de lo habitual debido a las altas y bajas temperaturas, generando un desnivel en las gallinas para termorregularse y perjudicando las producciones debido a que las posturas en su totalidad disminuyen cerca del 30%. El estrés de la gallina lo puede producir muchos temas, puede ser la calor, asustarlas, silbar cuando ellas no están acostumbradas, no soltarlas, eso produce el estrés. En cifras normales podemos alcanzar en un 90, 80, 90% de postura. O sea, de 2,300 animales estamos hablando más o menos de 1,900, 2,000 huevos. Cuando la gallina tiene estrés y está demasiado estresada, se puede bajar a un 70, 60%. Como en el estrés del calórico, la gallina pierde la postura notablemente, entonces vamos a bajar muy significativamente la postura. Nuestro entrevistado asegura que no es necesario hacer uso de medicamentos para mitigar los riesgos que produce el estrés, pues se pueden sustituir con el buen manejo de las instalaciones y garantizando que siempre haya una malla que cubra a los animales tanto del calor como del frío. Asimismo, expertos recomiendan que las raciones del alimento no sobre empasen los 120 gramos al día, pues cuando las gallinas se suben de peso, les produce cansancio y estrés. El galpón lo tenemos encerrado en malla, es bastante amplio, para poder tener esa ventilación, el aire, como el aire corre allá hacia acá, entonces tenemos las cortinas levantadas, como lo podemos ver ahí, entonces para que circule el aire y no se almacene la calor interna, porque como hay bastantes animales, entonces la temperatura es mucho más alta. Si la gallina está fresca, la gallina está muy relajada. Para mermar el estrés, hay medicamentos, pero no lo utilizamos casi porque aquí se necesita un huevo lo más sano posible, que eso es lo que yo he venido mucho trabajando en ese tema. Se puede clasificar el estrés de las aves en cinco categorías distintas, como el ambiental, nutricional, fisiológico, social y patológico. El social se refiere cuando la gallina se encuentra estresada debido a la densidad de animales que habitan en el galpón, pues el hacinamiento incrementa los niveles de calor dentro de las instalaciones, razón por la cual nuestro entrevistado aconseja que se mantengan máximo cinco gallinas por metro cuadrado cuando es trópico bajo y mantenerle el agua a disposición. Se le puede echar hielo al agua para que el agua esté fresquita, la gallina se puede soltar para que ella se relaje, ella se desacalore y vuelva a la temperatura normal de ella. Pues normalmente en tierra fría se maneja siete animales, siete gallinas por metro cuadrado, pero como aquí estamos en un clima caliente, entonces lo manejamos mucho menor, puede ser cinco a cuatro gallinas por metro cuadrado para que la gallina esté más ventilada. La ventilación en las fincas avícolas es fundamental para mantener los estándares de productividad, sin embargo se debe tener en cuenta que en las temporadas de invierno las mallas deben cubrir completamente el galpón, pues las altas temperaturas afectan el sistema respiratorio de las aves, ocasionándoles estrés, por lo que es recomendable evitar que se mojen las camas para no presenciar casos de epidemia y malos olores. La temperatura aquí puede llegar a unos 37, 38 grados, cuando está muy muy bravo el sol, y la temperatura pues una temperatura normal ambiente de mañana, quiere ser una temperatura pues lo ideal para ella, entonces lo que buscamos es tener arbolización para que el sol no le pegue muy duro a la estructura y esté lo más fresca posible. Expertos aseguran que el estrés puede causar daños internos en la gallina, pues este síntoma retrasa el desarrollo folicular de las aves debido al exceso de calor, ocasionando efectos retardados sobre la función hormonal del ave, lo que perjudica significativamente las reproducciones dentro del galpón y la producción de huevo diario. En esta finca llamada La Margarita, de 20 hectáreas de extensión, tienen 20 árboles de mandarina, esto es para consumo familiar, para no comprar refrescos, también tienen aguacate, limón taití, entre otros productos, y así están ahorrando dinero y están siendo amigables con el medio ambiente, teniendo en cuenta la crisis por los alimentos en medio del COVID-19, ellos están realizando sus propios fertilizantes orgánicos y por medio de la Unión Familiar están sacando este proyecto adelante y esta finca pertenece al señor Juan Carlos Mejía, un campesino de la región. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero aquí en madrugada Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias, que yo voy a seguir aquí cogiendo mandarinas para elaborar jugo y también mermeladas. Hasta pronto.